¡Hola! ¿Cómo están mis hermosos Chwans? Yo soy Mishy y les vengo a platicar 50 cosas sobre mí. Este video ya me lo había pedido desde hace mucho tiempo y yo creo que ya fue el momento de hacerlo, así que comencemos con el número 1. Mi nombre real es Michelle y también Jocelyn. Michelle Jocelyn. Me puse Mishy para abreviar mi nombre de Michelle y me puse Chwan debido a un anime que se llama One Piece en donde un personaje que se llama Sanji le dice a una de sus nakamas que se llama Robin, ¡Robin Chwan! Bueno, nunca he tenido como tal un color favorito, siempre me han gustado muchos, pero ahorita el que podríamos decir que me gusta mucho es el azul celeste o el turquesa. No me fue muy bien en la escuela que digamos, en la preparatoria, tuve que salirme y entrar a una nueva, pero en donde ahora sí tuve que echarle muchas ganas. En la secundaria nunca me fue muy bien, no saqué muy buenas notas, solamente en la materia de dibujo, ya que me llamaba muchísimo la atención y me regañaban mucho porque luego me iba maquillada. En la primaria se me llegó a olvidar la mochila. Ah, pero en la universidad traté de dar lo mejor de mí porque ya sabía que quería. Y gracias a eso tuve el promedio más alto de mi carrera. ¡Oh! Ya veo lo que sucede. ¿Te crees mejor que Elmo, verdad? La verdad nunca pensé en crear un canal de YouTube. Si me hubieran preguntado antes de qué hubiera sido mi canal de YouTube, hubiera contestado que tal vez de maquillaje o de videojuegos. Incluso nunca pensé dedicarme a algo referente al canto. Desde niña siempre me gustó cantar, practicaba a solas, no quería que nadie me viera. Incluso si alguien decía que cantara en un karaoke, la verdad es que el miedo... hace que no lo pudiera hacer. Me temblaba la voz y simplemente me paralizaba. También cuando estaba más chiquita, como por ahí de los 15 años, 16, quise estar en una banda y sí, lo estuvimos, aunque realmente practicamos como 4 o 5 veces. Empecé viendo Sailor Moon, Dragon Ball Z, Sakura Cardcaptor, Sandy Bell y ni siquiera sabía que eso era anime. Hasta que un amigo de la escuela me dijo que era anime. Me volví super fan tanto que quise aprender a dibujarlo. Dibujaba todo el tiempo, me fascinaba. Todas las noches me desvelaba dibujando. Durante un tiempo vendí muchísimos dibujos y pensé que a eso me dedicaría al 100%. Algunos de mis animes favoritos son Sailor Moon, One Piece, One Punch Man, Shigeki no Kyoin, Sandy Bell. Tienes que ser muy sentimental, lloro por cualquier cosa. No sé, las series me hacen llorar mucho cuando son tristes. Algo muy raro de mí es que cuando estaba muy chiquita al ver basura tirada en la calle decía ¡Oh, pobre basillita! Y empezaba a sentir, no sé, tristeza. Soy muy fan del universo Marvel y de todas sus películas. Adoro a los superhéroes. Soy muy fan de las sagas de Harry Potter, de Star Wars, del Conjuro. Mis comidas favoritas son los tacos y las enchiladas verdes. ¡Mmm, sabroso! Me encanta el picante. Si no tengo picante ni comida, no me sabe. Un pequeño pasatiempo que tengo en mis momentos libres es tocar el ukelele. No tengo mascotas en casa, pero me gustaría tener mucho un chival. Me gusta mucho jugar, los juegos que más juego son League of Legends y Fortnite. Ah, y Free Fire también ya me gusta. La primer consola que tuve fue el Nintendo 64 y me la regaló un primo. ¡Saludos, primo Iván! Solamente he ido a un concierto en toda mi vida y ha sido de RDD. ¡No! Y fue porque un tío tenía los boletos y nos invitó a toda la familia. Hace tres años conocí el más. De más pequeña casi no tuve oportunidad de salir a conocer algún lugar. Pero ahora considero que sería grandiosa idea poder conocer muchos lugares del mundo. Y de México principalmente. La última serie que vi hace cuatro días fue Black Summer. Y la vi en un día. Me pico demasiado. Siempre me ha llamado la atención probar nuevas cosas. Me he metido a clases de Kung Fu, de baile, de idioma japonés, inglés. En lo que más he estado son en clases de canto. Aunque ahorita necesito volverlas a retomar. Lo que más odié de la escuela son las exposiciones. Y más porque son de temas que no me interesaban. Era más difícil para mí memorizarlo. No sé, me costaba mucho trabajo. Antes de continuar quiero mandarle saluditos a... Alejandra K. Rapandas. Javier. Pandorcita. Rojo. Abby Aguilar. Lizeth Castillo. Verónica Lazo. Dulce Ariadna. Stephanie Daga. Muchísimas gracias por todo su apoyo y continuemos. Lo que más escucho en estos momentos es K-pop. La primera canción de K-pop que escuché fue... Abre cadabra de Brown Eyed Girls hace ocho años. Cuando conocí el K-pop siempre me llamó la atención formar parte de un grupo de chicas que bailaban. Espero poderlo hacer más adelante. Interesante. Soy zurda. No soy del diablo, lo juro. Me encantan mucho los dramas y los doramas. ¡Ay, el amor! Ahora mismo estoy viendo un drama que se llama Ven y abrázame. Está muy triste. No recuerdo bien cuántos dramas he visto en total, pero yo le calculo mínimo unos 30. Tengo dos hermanas menores que se parecen mucho, las he llegado a confundir. Hasta pienso que yo soy adultada, pero no. Sí he visto de repente rasgos míos en ellas. Me encantan mucho las películas de terror. Amo el terror. Me encantan los videojuegos de terror. No sé, la adrenalina. ¡Ay, se siente bien padre! Pero también me da mucho miedo. No sé nadar. ¡Auxilio! Nunca me he roto un hueso y nunca me han cosido. No me han hecho ninguna puntada. Pero sí se me han enterrado unas piedritas en la rodilla. Ocupo brackets, pero no he ido al dentista. La verdad es que me da mucho pánico. No sé qué hacer. Bueno, no. Algo que me gusta hacer mucho es ir al cine y comprar helado. Suelo ser muy corajuda con las cosas que me molestan. ¡Ay, no! Necesito cambiar un poco eso. Suelo alejarme de la gente cuando veo que no tratan bien a otras personas. O no sé, quieren controlarlas. No sé, me molesta muchísimo eso. Soy una persona muy soñadora. Me gusta pensar en todo lo que puedo lograr. Pero a veces sí se me dan mis bajones y siento que no lo voy a poder hacer. Siempre que me siento triste, busco, no sé, una película. A alguien que me inspire y me haga sentir otra vez felicidad. O sea, volver a retomar todo. Todo bien. Siempre he tratado de ser amable con las personas y ayudarlos con lo que yo pueda. Siempre he sido muy expresiva con mi cuerpo cuando me gusta algo, una canción, no sé, cuando quiero platicar algo. Pero en la cámara me ha costado un poco de trabajo hacerlo. ¡Ah! Vamos a cambiar eso. Mi vice de BTS es Yumin por su voz tan dulce, pero también me encanta mucho Rap Monster por su rap. Elegir quién me gusta de Blackpink es muy difícil, no sé, a cada una le encuentro algo que digo... Pero la primera que me gustó muchísimo fue Lisa. ¡Ay, hizo! No, mejor Jenny. ¡Rado! Me encanta mucho Hyuna y quiero preparar muchos covers de ella para ustedes. Algo muy chistoso que pasó cuando salió Gangnam Style fue que me decía que me parecía muchísimo a Hyuna. Todos lo decían y yo así de... A ver... Es que ese tiempo tenía el cabello color como cobre, entonces yo creo que fue por eso. Si estuviera en un grupo de K-Fo me encantaría ser la rampera principal. ¡Oh, yeah! En Facebook hago directos de videojuegos y de vez en cuando puedo cantarles una cachecita. ¡Vayan a verme! Primero hice covers de anime y ahora de K-pop. Siempre que me voy a cambiar o hacer algo en mi casa, no sé, pero todo termina hecho un desorden pero cañón. Ah, pero cuando me pongo a limpiar, todo el rinconcito lo dejo así, bien limpiecito. Me encantan, me fascinan mucho los dulces, me encanta el azúcar, lo amo, los postres. Mmm, no puedo vivir sin ellos todos los días, como todos. Me da muchísimo miedo la electricidad. Cuando me da toques, ay, no sé, siento muy feo. Siempre que termino de trabajar o de llegar de algún lugar en el que estoy muy cansada, disfruto mucho de acostar en mi camita, prepararme algo rico y ver series. Varias personitas me han preguntado que si tengo descendencia oriental. Soy mexicana, mi mamá nació en Guadalajara, mi papá en la Ciudad de México, pero recuerdo que mi abuelito, de hecho le pregunté, y él me dijo que tenía familiares chinos de parte de su papá, o sea, de mi bisabuelito, pero hasta donde yo sé, soy mexicana del 100%. Espero que les haya gustado mucho este video y en los comentarios dejen tres cositas en los que nosotros seamos similares, almas gremelas. Y por último, quiero mandarle unos últimos saluditos a... De igual manera, les agradezco muchísimo todo su apoyo y amor que me brinda. Y a todos, todos mis suscriptores, ya saben que los amo, adoro muchísimo. Recuerden que en un próximo video estaré mandando más saluditos a todas las hermosas personitas que comenten esta foto que acabo de publicar en Instagram. Recuerden compartir este video y darle like. Y bueno chicos, esto es todo por hoy, me despido. Bye. 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 Yo le río, 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 yo le río.